Nosotros lo que nos dedicamos es al manejo integrado de plagas, que es la diferencia con lo que uno comúnmente llamaba fumigaciones, y en todo lo que es el ámbito urbano. La diferencia de las fumigaciones es porque antes se pensaba que a los insectos solamente se los combatía tirando venenos, y los estudios, investigaciones y el trabajo en campo ha dado que en realidad el veneno es la última etapa a la cual uno tiene que llegar, sino lo que tiene que hacer es tratar de evitar que el insecto o la plaga ingrese a nuestro establecimiento o a nuestro hogar con otro tipo de acciones que tienden a minimizar el uso de productos químicos y sí trabajar con otras acciones como por ejemplo el saneamiento básico, que es la limpieza, el desmalezado, el sellado. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es al insecto tratar de sacarle todo lo que ellos necesitan para vivir, que es el cobijo, el alimento y el agua, para que no estén conviviendo con nosotros. Y como última instancia, la aplicación de un químico cuando se nos fue de las manos la situación, y teniendo en cuenta que ese químico no nos afecte más a nosotros que al insecto. Porque muchas veces pasa que en la desesperación, la gente acude a comprar cualquier tipo de producto, muchas veces no aptos para usar en nuestras casas y demás, quizás hasta en algunos casos el uso de productos fitosanitarios o agrotóxicos que nos hacen mal a la salud y al insecto solamente le generan resistencia. Entonces es muy importante que este trabajo lo haga un profesional que estudió para eso, que es el controlador de plagas. Siempre decimos que, por ejemplo, uno tiene un problema positivo, acude a un contador, un problema médico a un médico, un problema legal a un abogado. Cuando tenemos un problema de control de plagas, está el profesional que estudió para eso, que es el controlador de plagas. Lo que acabas de decir es muy importante. Lo más importante es la prevención, cuando en realidad la mayoría lo que hacemos es acudir al agrotóxico. ¿Cómo podemos tener un ambiente limpio, saneado, para prevenir este tipo de insectos o plagas? Bueno, muy bueno lo que resaltaste. Nosotros para evitar las plagas tenemos que sacarle esos tres puntos que son importantes para ellos, como lo vuelvo a repetir, porque es muy importante. Agua, cobijo y alimento. Necesitamos que nuestros ambientes, ya sean nuestras casas, estén limpias, el comercio sobre todo esté limpio, y una limpieza profunda. Lo que pasa por ahí en el tema de la industria, sobre todo que la vorágine laboral, la producción y todo, hacen que por ahí la limpieza no sea tan exhaustiva, que en sectores donde se acumula grasa, y eso es el alimento que después, a la noche cuando nos vamos, viene el insecto, se alimenta, y bueno, y también trabaja con el tema del cerramiento, que es tapar todo lo que tengamos. Burletes de goma, telas metálicas en las ventanas, todo lo que sea agujerito, agujerito en el techo, en el cielo raso, tapar todo lo para hacer lo más difícil a la plaga, ingresar a nuestro establecimiento. ¿Cuáles son las plagas más comunes, por ahí, en lo que es ámbito alimenticio? Las plagas más comunes es la cucaracha, los roedores y las moscas. Eso es, en la industria de alimentos, las tres plagas más importantes. Secundariamente serían las hormigas, que se está viendo mucho en lo domiciliario, también, pero en la industria de alimentos, esas son las tres plagas más comunes. Y dentro de lo que es la cucaracha, la especie que más se ve y la más difícil de combatir es la platella germánica, que es la más chiquita, de color dorado, para que la gente la identifique, si tuvo la desgracia de conocerla. Y después la más grande, que se llama periplaneta americana, que es la que viene de los desagües, que es la que vemos en la casa, más comúnmente, ¿sí? Entonces, en la casa lo que podemos hacer como recomendación es trabajar todo lo que es sellado de desagüe, ¿sí? Empezar a acostumbrarnos a eso. Vienen unos dispositivos plásticos que se compran en las ferreterías, en todos lados. Bueno, entonces, ahí lo que hacemos es frenarle, ponerle freno al ingreso de cucarachas, que son vectores, transmisores de un montón de enfermedades, toxoplasmosis, alergias, salmonella y un montón de otras enfermedades que, bueno, que no queremos que lleguen a nuestra familia o en el caso de la industria de alimento al consumidor. Muchas veces no nos damos cuenta porque no vemos el insecto que está en el nido o que está viviendo en nuestra casa o en nuestro comercio. ¿Hay indicios que nos permitan darnos cuenta de que tenemos alguna plaga? Sí, sí, hay indicios que cuando las poblaciones son bajas, como vos estás mencionando, son difíciles de encontrar, pero cuando las poblaciones son de medianas a altas, sí, ya nos podemos dar cuenta. En el caso de la cucaracha, que es lo que más se ve, los primeros indicios suelen ser en los bordes, por ejemplo, de las mesadas y demás, pequeñas manchas negras, sí, que es el excremento que ellas van dejando acumulado. Luego, sí, a la noche vemos actividad que cuando uno va al negocio a la noche y empieza a ver actividad en toda la zona de donde hay agua, por ejemplo, una gotera de agua que haya en una casa, es una fuente de desarrollo de cucarachas sobre todo, teniendo en cuenta que una cucaracha pone cápsulas, alrededor de 15 cápsulas, y cada cápsula son 30 cucarachas bebés. O sea que imagínense la producción que tiene una cucaracha, en el caso de la blatella, que es la de mayor exponencial reproductivo. La periplaneta americana, que es la que tenemos nosotros en la casa, no tiene ese desarrollo, sino que de una alrededor de 10, sí, tienen 10 crías. Por eso es importante trabajar, hago mucho énfasis, en el cerramiento, sí, como eso también el profesional de plagas cuando va a hacer la inspección para ver en qué condiciones está el establecimiento, lo primero que les dice es, bueno, este trabajo lo vamos a hacer juntos, tenemos que mejorar todo lo que es ambiental, y si la aplicación de un producto que no le haga daño a la salud, a las personas, y que combate al insecto en tiempos, a veces largos, porque cuando le tiramos de todo, le tiramos extisor, le tiramos ray, le tiramos bombas atómicas, y sigue el problema, es difícil de poder ahí trabajar, pero los resultados se ven si uno hace todo esto que te digo, el tema del saneamiento sobre todas las cosas. Con respecto a los roedores, los roedores, sí, los indicios que vemos es el olor, primero, del roedor fuerte de la orina, excremento, que depende si es una rata, si es una rata de tejado, si es una rata noruega, o si es un ratón o una laucha, van cambiando lo que es las dimensiones, ¿no es cierto? Depende del tamaño, y eso lo vamos a encontrar en diferentes sectores del establecimiento, sobre todo donde hay, por ejemplo, acúmulos de alimentos, en pales que no se mueven mucho, en acúmulos de escombro, porque ellos están buscando lo mismo que nosotros, alimento, agua y cobijo, y en los meses de recría buscan un lugar para poder tener a sus pichonas. Hace un tiempo atrás habló mucho de las ratas por lo que fue el jantavirus, sobre todo en el sur del país, está bueno poder resaltar cómo hacer para prevenir que estos roedores aniden en nuestros patios, en nuestras casas, o también en nuestros emprendimientos alimenticios o empresas. Exactamente. El antavirus tiene un huésped sano, porque a él no lo enferma, sino que nos enferma a nosotros, mediante la transmisión, que es el ratón colilargo o ratón de campo. Por eso, todos los casos que hemos visto están vinculados a la gente que trabaja en las zonas rurales, no se ha visto en zonas urbanas. Eso no quiere decir que alrededor, por diferentes cuestiones, una inundación, que la madriguera se le inundó, venga, quiera buscar cobijos en la zona urbana, pero son muy pocos los casos del antavirus. Igualmente, no estamos ni cerca de una epidemia ni nada. Los casos que ha habido en Argentina están dentro de los parámetros normales que siempre se da, solo que ahora es como que se le está dando un poco más difusión, que es importante para, como vos decís, hablar de la prevención. Y la prevención, vuelvo a lo mismo, porque para el control de plagas es básico, lo que nosotros llamamos alimento básico. Pastos cortos, orden, no acumular todo lo que sea cosas fuera de uso, escombros, sellado de las casas, todo lo que es sellado de aberturas, tener las puertas cerradas mientras estamos elaborando, darle un lugar no apto o que a ellos no les guste para desarrollarse. ustedes se dedican al control de plagas en lo que es empresas, pymes o microemprendimientos alimenticios y también en lo que es casas particulares. ¿La gente acude al controlador de plagas o por ahí cuando los llama ya es cuando están en una situación desesperada que ya usaron todo tipo de insecticida y no les funcionó? Exactamente, tenemos, bueno, normalmente son las empresas de alimentos las que más nos llaman, hay empresas que por normas internacionales tienen que tenerlo y entonces muchos trabajan preventivamente, o sea que uno va antes de que ocurra el problema a trabajar con la empresa, después tenemos empresas que suelen ser los comercios locales que acuden a nosotros cuando ya tienen instalado el problema y ahora se está viendo mucho todo lo que es domiciliario donde trabajamos quizás con otras plagas que no son tanto las industriales que sería la bucaracha, la mosca y el rodor sino con otro tipo de plagas como son alacranes hormigas y algunas plagas de las maderas también porque hay muchas casas prefabricadas entonces tienen por ejemplo el taladrillo ese tipo de plagas que se van depositando en las maderas entonces con eso también estamos empezando a trabajar mucho y si es como que es evolutivo y la gente empieza a dar cuando nosotros vamos a ellos y les explicamos los riesgos de lo que vienen usando se asustan muchas veces y a veces dicen uy que estoy haciendo hasta acá y bueno pero con el trabajo hay muchas veces que nos llaman y ni siquiera aplicamos un químico simplemente es hacerle a la gente entender que tiene que hacer algunos cambios y ya se resuelve el problema entonces por eso es importante que acudan a un profesional de control de plagas para ese tipo de cosas porque hay muchas soluciones ¿cuál es el principal riesgo que se corre utilizando ese tipo de insecticidas? bueno el tema del insecticida es lo acumulativo en los años quizás nosotros toda la vida usamos lavamos el piso con sectisol por ejemplo digo marcas comerciales pero bueno es el que más conocemos y después la señora nos viene y nos dice a mi perro le lloran los ojos tienen alergia se le está descamando claro porque ellos están en contacto directo con el insecticida los gatitos bueno todo lo que es las mascotas del hogar y con el tiempo el contacto permanente a ese tipo de insecticidas lo que nos hace es generar alergias a nosotros alergias y otras enfermedades más graves puede haber reacciones respiratorias bueno todo tipo de problemas médicos relacionados a estar frente a un químico constantemente